Con una mesa sobre medicina del deporte ha arrancado la mañana en el Templo del Monasterio de los Jerónimos. Escenarios dos días de la quinta edición del Congreso Nacional de Prevención de Lesiones Deportivas. Un coloquio ha seguido a estas intervenciones que han dado paso a la segunda mesa de la mañana protagonizada por eminencias en el mundo de la traumatología del deporte, como el doctor Pedro Villén. El catedrático extraordinario de la UCAM ha abordado en su ponencia las principales lesiones de pie a los futbolistas. La fractura del quinto meta del pie del futbolista es la más común lesión del pie. Pero no es la más común en el pie en la fractura, lo más común en el pie es el esguince de tobillo. Incluso de otras articulaciones del pie, en el pie normal. El pie del futbolista he dado es la suma de muchas horas de traumatismos. Y por eso la clave está en un alto porcentaje de casos en adelantarse a la lesión. Y la prevención consiste en protegerse bien el pie, se está hablando del pie, la bota. Los tacos protegen hasta cierto punto, no se está muy de acuerdo si debe ser una barra o si debe ser un taco redondo. Y las botas deben dejar libre el tobillo para tener movilidad. Es decir, tiene que jugar, dar protección y además permitir movilidad. Y esa es la función de la bota en el fútbol. No solo en el fútbol. De diferentes disciplinas hay previstas grandes citas próximamente. En los mundiales de fútbol, los de atletismo en Doha o los Juegos de Tokio, los deportistas tendrán que tener en cuenta factores que podrían causarles problemas. Digamos que va a haber dos o tres factores importantes. Uno, el mucho calor que se prevé, con temperaturas muy altas y de alta humedad, que eso puede condicionar grandemente el rendimiento, sobre todo en aquellas especialidades de aire libre, todas que son carreras, sobre todo maratón y marcha. El segundo factor, que va a ser importante, va a ser a qué horas pueden llegar a competir, por la influencia que tiene el cronotipo. Y el tercer factor es el que hemos comentado de jet lag. Es decir, va a haber una diferencia horaria con Tokio, prácticamente 10-12 horas, y eso está muy ya certificado de que puede influir bastante en el rendimiento, a no ser que tengamos atletas muy experimentados y que les afecten menos, que ya con el tiempo se van adecuando, pero a otros sí que le puede afectar. Elementos que deben estudiarse en la planificación y que se pueden paliar con entrenamientos. Son algunas de las conclusiones de esta segunda jornada del Congreso Nacional de Prevención de Lesiones Deportivas de la UCA.